Y seguimos hablando del tema de México. Ahora estamos aquí en estudio con nuestra compañera, la periodista mexicana Eva Uzi, quien acaba de volver del estado de Guerrero. Bueno, Eva, desde Michoacán nos llegan reportes de bloqueos por parte de las autodefensas. ¿Cuál es la situación en este momento? En Michoacán, Carol, la situación es muy parecida a la de Guerrero, en el sentido de que la población se siente abandonada a su suerte. No hay una protección efectiva por parte de las autoridades, ni la policía local, ni federal, ante la actuación del crimen organizado que extorsiona a la población, pide derecho de piso, que es como se le llama la protección que dan ante los ataques de los enemigos o los rivales o ellos mismos. Entonces, eso es lo que ha surgido el fenómeno de las autodefensas. Y las autodefensas, como ven que el gobierno no es capaz de traer, digamos, protección a los ciudadanos, entonces se han reactivado y están otra vez bloqueando carreteras y piden la detención de líderes del narcotráfico. Bueno, Eva, se habla también de la presencia de armas alemanas en el estado de Guerrero, algo que está prohibido. Y dinos tú si viste armas alemanas y cuéntanos, por favor, si hay alguna respuesta o alguna reacción por parte del gobierno alemán. Vimos dos rifles de asalto a Heckler y Koch, la empresa alemana que fabrica este tipo de armas, que además es uso regular del ejército alemán, este tipo de armas de asalto, que aparentemente hizo una exportación ilegal de armas que llegaron al estado de Guerrero. En este momento el gobierno federal está haciendo una investigación contra esta empresa y ha pedido a periodistas la semana pasada que por favor que tengan comprensión porque no pueden dar ninguna información porque la investigación está en curso. Pero efectivamente después del ataque a los estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre, 27 y 28 de septiembre, encontraron y decomisaron una serie de unas 36, 36 rifles de asalto, entre otras armas estadounidenses e italianas que fueron decomisadas y que encontraron en la policía local de Iguala. Bueno Eva, México vive una crisis sin precedentes. Enrique Peña Nieto, el presidente, es acorralado en las redes sociales. ¿Hasta qué punto el Ejecutivo mexicano tiene la situación bajo control en este momento? No se puede hablar de que tenga el control de ningún tipo, Carol, porque además, para colmo, el mismo se encuentra ahorita y miembros de su gabinete se encuentran vinculados en, digamos, rumores de corrupción. Su ministro de Hacienda, o sea, ministro de Finanzas, es ahora vinculado con la compra de una casa al mismo grupo al que su esposa también está vinculada, la esposa del presidente y que, bueno, no trae ninguna, trae un poco tufo a corrupción. La, la, una ley, un sistema nacional anticorrupción es la tarea pendiente del gobierno mexicano, Carol. Eva, gracias por todas estas informaciones que nos traes desde México. Con mucho gusto.